Bueno, yo lo primero que voy a decir es que me agrada especialmente la celebración de esta jornada en La Palma y aquí en concreto. Cuando era alcalde del Paso, el Paso inició este camino entre los ayuntamientos, por lo menos dos de los primeros ayuntamientos, y a día de hoy todavía mantenemos este tipo de contratación, en la que yo creo especialmente, firmemente, y así se lo ha transmitido al representante, al delegado de IsoNorte en la isla de La Palma, en un caso claro de este tipo de contratación, al Centro de Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. Efectivamente, yo acabo de conocer, y lo tengo que decir así, que el Cabildo acordó en su momento el porcentaje del 0,5 porcentaje de la contratación iba a estar para contactos reservados, y lo único que le he dicho precisamente a Eduardo es que a partir de ahora eso sí va a ser así, y nosotros nos comprometemos a que eso sea así. Como digo, yo soy un firme creyente, defensor de este tipo de contratación, y creo que al final lo que nos hace es ser una entidad, una administración más comprometida con determinadas situaciones en las que tenemos que dar respuesta. Yo espero y deseo, y por eso le he pedido a todos los consejeros que asistan a esta jornada, de que a partir de ahora la situación cambien, por lo menos en la administración de la isla de La Palma, y mi compromiso va a llegar hasta el punto de intentar hablar con los alcaldes y alcaldesas de la isla para que, básicamente, esto se lleve a cabo. Muy bien, gracias.